¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar, os voy a enseñar algo que me pedís durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué DLC me tengo que comprar? ¿Qué DLC tengo que utilizar en Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Cuántos DLCs hay? Como hay muchos, hay varios mini Season Pass y hoy en este vídeo vamos a comprobar, vamos a enseñaros paso por paso cuál es cada DLC y a qué corresponde cada DLC, ¿vale? Así os podéis hacer una idea, podéis comprarlo y cada vez que me preguntéis, Mark, ¿qué DLC es el de Goku Ultra Encinto? ¿Qué DLC es el del Torneo de Poder? ¿Qué DLC es tal cual, tal cual? Podéis acceder, podéis ir directamente a este vídeo y directamente podéis ver, pues bueno, pues qué contiene cada DLC. No voy a decir todo, todo, todo lo que contiene, ¿vale? Porque ya se realizaron los vídeos, pero vamos a ir DLC por DLC y cuando haya un pase de todos esos DLCs me voy a parar y os voy a decir, ¡plap! ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, así que que le dieseis al botón de like realmente ayudaría muchísimo, ¿vale? Como ya sabéis, bueno, pues ayer nos habremos reunido en el directo de Playz Anime de Dandainanco y espero que haya sido un éxito, lo estoy grabando el día anterior esto, así que espero que sea un éxito y que hayan anunciado cosas bonitas y bueno, vamos a ir un momentito a la tienda de Dragon Ball, ¿vale? A la PS Store, para ello utilizamos el juego, nos vamos a la parte de abajo. Todos los DLCs, la información de los DLCs sirve para todas las consolas. En PlayStation 4 se ve así, no sé cómo se ve en Xbox, bueno, en la Store de Xbox y todo eso, pero que sepáis que todo se puede comprar tanto en Switch, como en Xbox, como en PC, como en PS4. Yo estoy utilizando PS4, lo único que, bueno, pues en las consolas como Xbox, Nintendo Switch y PC, pues os saldrá de forma diferente, pero las miniaturas y las imágenes son las mismas, ¿vale? Aquí vemos muchos DLCs, la gente se puede liar con todo esto, ¿no? Bien, tenemos los Master Packs, estos son maestros que podéis instalar, aparecerán Bardo, Cooler y compañía. Cuando instaléis esto tendréis nuevos maestros, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con DLCs ni nada, lo digo por si hay maestros que no salen en Quantum City, que sepáis que algunos están aquí, ¿vale? Este paquete trae 5 maestros, ¿vale? Lo vamos a leer, este paquete trae 5 maestros. Android 16, Bardo, Cooler, Whis y Songwan del futuro. Estos son los 5 maestros que traen este DLC, lo podéis comprar. Creo que está gratis, ¿eh? Creo que está gratis. Aquí pone comprado, no sé si está gratis o no, pero esto no es el DLC 1, del 1 al 11 no es ningún DLC, es un pack de maestros, ¿vale? Vamos a empezar por los DLCs y luego hablamos de los Ultra Packs, los Super Packs y las hostias Paz, ¿vale? Como ya sabéis, hay 22 complementos. A esto se tiene que sumar la pre-order, se tienen que sumar las medias de TP que podéis comprar, se suman muchísimas cosas. El primer DLC que salió de Dragon Ball Xenoverse 2, que está dentro del Super Paz, ¿vale? El Super Paz, digásemos que es el pase de temporada. El Super Paz contiene los 4 primeros DLC. El Super Pack 1, el Super Pack 2, el Super Pack 3 y el Super Pack 4. El Super Pack 1 nos traía la historia del torneo de Champa, ¿vale? Creo recordar que nos traía el torneo de Champa, se añadían historia, misiones secundarias y los personajes Frost y Kaba. Kaba se podía transformar en Super Saiyan, ¿vale? Esto es lo que tenéis aquí. Este es el DLC 1 de Dragon Ball... Vaya hambre. Este es el DLC 1 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Nos hemos ido sin querer a donde no teníamos que irnos. Vale. Este es el DLC 1 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Que contiene, pues, dos personajes jugables, ahora lo veréis. Kaba, con su transformación Super Saiyan. Frost, forma final. Nuevo instructor que es Hit. Cinco ataques nuevos. Cinco misiones secundarias. Dos nuevos trajes. Cinco superalmas. Y dos gestos. Además, me equivoco. Creo que no tenía historia aquí. La historia vino en el Super Pack 2. Aquí solo venían personajes y misiones. Bien, este es el DLC 1, ¿vale? El Super Pack 1. Ahora vamos a pasar al DLC 2, el Super Pack 2, ¿vale? Es este, el Super Pack 2, ¿vale? Todo viene dentro del Super Pass. El Super Pass nos trae los cuatro Super Packs. El Super Pass nos trae los cuatro Super Packs. El 1, el 2, el 3 y el 4. Que es el DLC 1, el DLC 2, el DLC 3 y el DLC 4 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? En este Super Pack 2, en este DLC 2, sí que nos trae la nueva historia de Dragon Ball Super. Que nunca se terminó la historia de Dragon Ball Super. No entiendo por qué, pero no se terminó, ¿vale? Tenemos dos personajes, Champa y Vados. Un nuevo mapa, que es el del torneo de Champa. Ocho nuevos ataques. Tres nuevos trajes. Un vehículo adicional, que es la cápsula espacial. Dos super almas y gestos, ¿vale? Entre ellos, pues, eventos online y todo eso. Esto es el DLC 2, ¿vale? Que es el de Vados y el de Champa. Con la historia. El primero era Frosty Kiabe y me he equivocado. No tenía historia. Vamos al DLC 3, que es el DLC Pack. El Super Pack 3, ¿vale? El Super Pack 3 nos trae a Black Rose, ¿vale? Esto ya es un poquito... A mí aquí me empezaron a gustar los DLCs. Tres personajes nuevos. Goku Black Rose, Zamas y Bojack. Bojack, no sé qué pinta tiene aquí, pero Goku Black Rose, Zamas y Bojack. Este es el Super Pack 3. El DLC 3, ¿vale? Tres misiones secundarias nuevas. Cinco habilidades adicionales. Cuatro trajes nuevos. Cinco super almas. Dos gestos. Bojack como maestro. Tres títulos. Y dos nombres de calles, ¿vale? Esto sería el DLC número 3. Vamos a pasar al 4. Vamos a ir un poquito rápido para que veáis. El DLC 4... El DLC 4 ya completa el Super Pass. ¿Qué es esto de aquí? Si compráis el Super Pass, tendréis estos cuatro DLCs de golpe, ¿vale? Tenéis que valorar si os parece bien o si os parece mal tenerlo. Este es el DLC número 4. En el DLC número 4 salió los dos nuevos personajes poderosos. Super Saiyan, Blue Vegetto y Zamas fusionado. Misiones adicionales de la historia. La historia de Dragon Ball Super Saga de Zamasu. Tres misiones secundarias nuevas. Cinco ataques devastadores para tu avatar. Tres... Cuatro trajes. Seis super almas. Esto es lo que contiene el Super Pass. Estos cuatro DLCs. El Super Pack 1, Super Pack 2, Super Pack 3, Super Pack 4. A partir de aquí pasamos a los DLCs... Pues bueno, pues... Los DLCs extra. Ahora llegamos al extra pack, ¿vale? Extra pack, ¿vale? Aquí llegamos al extra pack. El extra pack, ¿vale? Tiene... Ahora os lo voy a mirar. Perfecto. El extra pack tiene... El DLC 5, que es este. Este es el DLC 5, que es el que le sigue al 4. Esto lo podéis conseguir... Paso por paso o comprando el pack, ¿vale? El extra pack 1, que es el DLC 5, ¿vale? Nos trae cuatro poderosos personajes. Dabra, Bukonguan absorbido, Tapion y Androide 13. Tenemos a Zamas como nuevo maestro también. Cinco misiones secundarias nuevas. Cuatro trajes nuevos. Trece habilidades. Aquí se mamaron. Cuatro super almas. Un chat predeterminado. Tres títulos y dos nombres de calles, ¿vale? Este es el DLC extra pack 1. El DLC 5. Vamos al DLC número 6, ¿vale? Y ahora os diré el pack de este DLC. El DLC número 6, que para mí es el mejor y el preferido. Muchos me lo preguntáis. Trae a Goku Ultra Instinto. Este más o menos me lo sé. Aquí cambiaron cositas. Además, pusieron actualizaciones gratuitas bastante ricolinas. Aquí trae cuatro poderosos personajes. Jiren Fu. Androide 17. Y Goku Ultra Instinto. Un escenario exclusivo. Cinco misiones secundarias nuevas. Dos trajes nuevos. Ocho habilidades. Ocho super almas. Dos nombres de calle. Y... Aquí creo que traerán el modo historia infinito. ¿Vale? Esto es el DLC número 6. Pasamos al DLC número 7. En el número 7. En el DLC número 7. Tenemos, ¿vale? Lo que es Kefla y Baby. ¿Vale? Tenemos a Kefla y a Baby Vegetta. Tenemos misiones secundarias. Tenemos habilidades. Atuendos. Super almas. Este es el DLC número 7. ¿Vale? Que no está mal. Está bien para mi gusto. Está bien. Ese es el DLC número 7. Vamos a bajar. Y nos vamos a ir ahora al DLC número 8. ¿Vale? Que con esto cerramos el extra pack. ¿Vale? Ahora miraremos cómo funciona. El DLC número 8. ¿Vale? Nos trae el cuarto DLC. ¿Vale? Serían 4 y 4. Y nos trae dos personajes. Super si a Blue Vegetta. Broly. Un nuevo escenario que es el torneo de poder. 5 misiones secundarias. 9 habilidades adicionales. 2 trajes. 15 super almas. En este DLC. Que sería el 8. ¿Vale? Que es el extra pack. Está el super pack. Que es el DLC 1, 2, 3, 4. Y el extra pack. Aquí tenemos los otros 4 DLCs. ¿Cómo se pueden comprar de golpe? Con el extra pass. ¿Vale? El extra pass. Sirve. Como el super pass. Pero. Para comprar. Todos estos personajes. 12 nuevos personajes. Yo siempre creo que es mejor que lo compréis por pack. Ya tendríamos. Si queremos los 8 DLCs. El super pass. Y el extra pass. ¿Vale? Y con eso tendríamos los 8 DLCs. Aquí lo tenéis todo en la descripción. Ahora. Vamos con el DLC 9. Y el DLC 10. ¿Vale? El DLC 9. Y el DLC 10. Es el ultra pack 1. Y el ultra pack 2. Y todos están dentro del ultra pack set. El ultra pack 1. Traía a Vegetta Super Saiyan God. Traía. Creo recordar también. A Vegetta Blue Evolution. Creo recordar. Creo recordar. Ribrian. Vegetta Super Saiyan God. Y Vegetta Blue Evolution. Misiones secundarias. Habilidades. Y luego. El último DLC. Traía el androide número. 21. Que es de Fighter Z. No sé por qué lo han puesto aquí. Pero bueno. Ok. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Este personaje. Este pack. Traía al androide. Como personaje principal. ¿Vale? Majup. Y. Bueno. Cositas nuevas. Misiones nuevas. Y todo eso. ¿Dónde lo podéis comprar? Pues bueno. Si queréis esos de los DLCs juntos. Contad cuánto os cuesta por separado. Y a lo mejor os sale más rentable. Comprar el ultra pack set. Y ahora estamos esperando el DLC 11. Que es gratuito. Bien. Para finalizar el vídeo. Os voy a decir. Que si queréis comprar todos los DLCs. Os tendríais que comprar. El. Eh. Super Pass. El Extra Pass. Y el Ultra Pack Set. Con esto. Tendríais. Todos los DLCs. Del 1 al 10. Creo que. Me he explicado bien. Ha quedado suficientemente claro. Y esto. Quería dedicar un vídeo a los DLCs. Porque la verdad es que hay gente que me lo pregunta mucho. Y anda un poco perdida. Entonces. Ahora. Ya sabéis. Cómo funcionan los DLCs. Cuál es el 1. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. Y el 10. El 9. El 9. Tiene. ¿Vale? Por el camino sacaron actualizaciones gratuitas. Nos pusieron el modo. El modo. Coliseo. Nos pusieron el modo historia infinito. Nos pusieron muchas cosas que realmente. Son increíbles. Y son muy. Muy bonitas. Si os ha gustado el vídeo. Gente. Podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Y activar la campanita. Sobre todo darle al botón de like. Para que la gente sepa. Cuál es. Cuál. El DLC. Que creo que podría estar bastante bien. Y nada. Saiyans. Es un placer teneros aquí. Como siempre. Es un placer compartir la aventura. Con todos vosotros. Es un placer tener. Todo. Aquí en. En el canal. Gracias a vosotros. Y nos vemos. En nuevos vídeos. Recordad. Que Dragon Ball. No ha acabado. Y que tenemos un canal. Donde vamos a subir la serie de GTA. Y donde vamos a subir aquí. La serie de GTA remasterizada. Atentos. Porque se viene chido. Y nada gente. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.